La Guardia Civil, en el marco de la Operación Interbar, desarrollada en Granada, ha detenido dos personas de nacionalidad moldava y rumana, en la localidad malagueña de Venamocarra, pertenecientes ambos a una organización criminal especializada en el robo de establecimientos comerciales de Granada y Córdoba. Asimismo, los agentes buscan a una tercera persona de nacionalidad rumana, que huyó después de herir a uno de los guardias civiles que intentaba detenerlo. Se estima que el valor de los robos cometidos en supermercados, estancos y bares, supera los 40.000 euros en metálico. Los detenidos tomaban fuertes medidas de seguridad para no levantar sospechas y ser descubiertos. Cada noche recorrían cientos de kilómetros para cometer uno o varios robos. La red escogía establecimientos situados a las afueras de la localidad o próximos a descampados. Posteriormente, vigilaban estos establecimientos para comprobar que estuvieran cerrados y que no hubiera nadie cerca para que la huida fuera sencilla y rápida. Una vez cometido el robo, los detenidos escondían el coche entre 45 minutos y una hora antes de regresar a su localidad para evitar ser interceptados en los posibles controles que se establecieran e incluso llegaban a parar el coche en las carreteras por las que circulaban para detectar si estaban siendo perseguidos. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial por los delitos de robo con fuerza en las cosas, pertenencia a banda criminal y resistencia a agentes de la autoridad. Ambos han ingresado en prisión. La operación ha sido llevada a cabo por agentes de la unidad orgánica de policía judicial de la comandancia de Granada.